El Monta Cotorra, yeah, en vivo Nos tiramos a tu party, con to' la gang Sábado 15 de Enero de 2022 Tú crees que no sé lo que me hizo ¿Qué es eso ya hay? ¿Qué es lo mejor? ¿Eso es patrón? Eso es patrón, manín Oye, la última vez que yo vi a mi patrón ¿Tú sabes lo que me pasó? La última vez que yo vi a mi patrón Yo no sé si a ustedes le ha pasado Yo amanecía otro día que si yo bebía agua La vomitaba Si comía, la vomitaba Y me bebi un vaso de leche ¿Y tú sabes lo que pasó? Ay, leche, leche, leche Oye, ¿qué es lo que? El tigre viene haciendo una diligencia desde hace tiempo ¿Qué es una diligencia como el tigre la ha hecho? Jeltsy 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 El diablo de Jeltsy Ahora, hay muchos chamaquitos que están cantando Pero cuando se habla de Jeltsy Hay que hablar del diablo de Jeltsy Los de la baila Vamos todos Si ustedes quieren que me le patille, ustedes no me lo dicen ¿Ok? Eso está aquí Vamos a guardar, dale con lo que tú quieras Tienes que levanta No hay otra Vamos Con los chamos Quñana Ya Vamos Vaya Vamos 虎 ¿Vaya Vaya Ya 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 Desde que Pero no quiero morir, me manejo con los bolsillos en cero. Que Dios te me bendiga si te metes primero. Yo nací para esto, esa es la verdad. Y si tengo que hacerlo, yo muero. Deja que pasen un par de percances para que tú veas todo lo que pasa. Un par de panas que quieren sus leves vas hablando pilas de WhatsApp. A mí no me tiren por WhatsApp, que estoy programado para problemas. Yona me dijo que eso no me sale, que es lo que me tiene todemos. Pana para los problemas, in the fucking brain lab. Hablan de Jesucristo, de mi no van a hablar. Rest in peace, Cirojano. Rest in peace, Mogi Blanc. Rest in peace, my nigga body. Rest in peace, machetón, yeah. Rest in peace, don't mis tigres. That be reppin' that flag. No me importa lo cuero. I be chasing that bag, yeah. Pa' cuando me nace el varón, le voy a poner de nombre hustling. Pa' cuando lo llame, acordarme por mi familia, seguí hustling. Nunca le lavo el perico, tampoco el bote de link. Porche si caquero, pa' mí son los mismos, pa' mí soy el cuivole. Yeah. Sing a mi un par de puyín. Yeah. Encima con el rojo pin. Yeah. Porche unos dos pachos se quieren cruzar y pasarse de Saiyajin. Yeah. En alta con el Jiguelín. Fila de cuero a mi Miguelín. Yeah. Pero nunca hay pena, siempre activo con mi Michelin. Me prescindo cuando salgo, no vaya a ser que un auto guardia me mate. Mi mamá con mi familia depende de mí, soy el cuartobate. Estos mis tigueres de preso me dicen camina bien, no te me encharques. No te cuide el enemigo, cuídate el amigo que quiere ser como tú. Me prescindo cuando salgo, no vaya a ser que un auto guardia me mate. Mi mamá con mi familia depende de mí, soy el cuartobate. Estos mis tigueres de preso me dicen camina bien, no te me encharques. No te cuide el enemigo, cuídate el amigo que quiere ser como tú. Amigo que quiere ser como tú. ¿Tú eres loco, eh? Ustedes son locos, eh. Ustedes son locos, eh. Nosotros le montamos un movimiento a terror. ¿A terror? ¿A ustedes están locos, eh, manegas? ¡El nado de Durk, please! ¿Tú me entiendes? Oye, nosotros no tenemos que damperle a nadie. Nosotros tenemos nuestro propio cuarto. Nuestra propia gente. No hay que hacer manegas, nosotros tenemos dos. ¿Tú quieres? Don't keep the band as theher. No, no. Es que gr показó el feto de Dwaynd. Y luego cuando te vi me dijiste que tú no podías ser para mí. Que tú tenías la vida y el que se hacíy feliz. Pero no podías entrar así dentro de mí. Montale ese crespenco, somos ratata. Por ese culo, mami, dispuesto a matar. Dile que estamos claros que el no ordena, y que cuando lo pilles el agua encima. Y pl Judy, pl Judy, longue. L bends المметre. Tanto ese pico somos ratas Por ese culo mami tipo esto mata Dile que estamos claro que el no es del nai Que cuando lo pilles se la voy a sonar Y plakety plakety tono tono Plakety plakety tono no tono no Y plakety plakety tono no tono no Plakety plakety tono no tono no Desde que te vi mis notices te mandé veinte rosas No sé de tu nombre, yo ni sé, bebé Pero me acuerdo de toda esa corda Bailamos en el DJ Urba mientras rozaba tu burla, bebé Yo te quiero a ti mientras muchas me prefieren Yeah, yeah Yo no voy a hacer nada, bebé, con 20.000 mujeres Si no tengo el amor tuyo, ese corazoncito tuyo Me mato si lo destruyo, este negro está pa' lo suyo Y lo suyo eres tú Muégeme ese culo pa' subirlo pa' YouTube Este amor no es mentira, este amor es true Que lo sepa el mundo, nada más me controla tú Tú eres mi lobita, bebé, y yo soy tu lobo Sé que a ti te gusta, mami, cuando yo te sobo Él no va a hacer nada, bebé, si yo a ti te robo Sabe que cuando hay problema ve lo que llevo Oh, oh, oh Yeah, yeah Plakiti, plakiti, tunonon, tunon Plakiti, plakiti, tunonon, tunonon Plakiti, plakiti, tunonon, tunon Plakiti, plakiti, tunonon, tunon El Montacuatorro ha sido toda la vigencia Le van a tirar un par de canciones pa' que ustedes lleguen Pero alante le van a tirar lo que es Matrix Agárrense de ese fuetazo El hombre del 20-22 dijo que sí Bitches en la casa, prendido en fuego La gente de Sassi Atu en el gato, prendido en fuego y toda la gente mía Cero HD, GMB El Montacuatorro en la casa, prendido en fuego No, gang, gang, gang DJ Rockett Yeah Yeah Yeah, uh-huh Yeah, uh-huh Yeah, uh-huh Yeah Yeah, uh-huh Ellos han tratado de tumbarme, uh-huh Pero no pueden matarme, uh-huh Ellos me han tirado tiros, yeah, yeah A los matrios lo esquivo, yeah, yeah Mi coro siempre es positivo Estamos atrás del efectivo Tirando destrato y activo Ellos no me quieren ver vivo Ellos quieren to' negativo con mi Yeah Chivatos me tienen to' chivo, amé Yeah, uh-huh Yeah, uh-huh Así es, servo, we, yeah En el mismo bloque, man, eh Con el mismo guille Yolan en la cadera, somos tácticos A los locos de vera Arriega tu vida entera con los plásticos Pa' quemar la suela Calma el logon en el 9-6 You can never stop me, nigga, outplay Give a fuck me, what you say When you see me, be your last day, yeah, yeah When you see me, be your last day, yeah, yeah Yeah, uh-huh Yeah, uh-huh Ellos han tratado de tumbarme Ah-ah Yeah, 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 yeah Pero no pueden matarme Ah-ah No pueden, no pueden, no pueden Ellos me han tirado tiros Yeah, yeah A los mates y yo los esquivo Yeah, yeah, yeah Mi coro siempre es positivo Estamos atrás del efectivo Tirando destrato y activo Ellos no me quieren ver vivo Ellos quieren to' negativo pa' mí Yeah, yeah Chivatos me tienen to' chivo a mí Yeah, yeah Most money Chivatos me tienen to' chivo a mí Gang, 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 gang Los gatos como pagados, quiero que Los gatos como pagados, quiero que ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Tengo pina de vías en la calle, tratando de subir pa' de calones. . 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 No tengo que ubicar las posiciones Yo quiero cubrir las posiciones Y que un autorismo a las posiciones Nosotros estamos a morir en esta guerra Estamos esperando que uno nos mencione ¡Ew! 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 Yo estoy que no me dan mis gracias ningún chiste Yo te vi con otro bobo en redes que tú hiciste ¿Qué tú quieres mami? Dime que te felicite Sabiendo que lo de nosotros era más pa' allá El becuchete te me enteró y se va a enterar Que todavía mami tú me llamas a mi teléfono A las dos de la mañana y quieres que le des pa' allá Que él pensaba que me iba a reemplazar Le contaste cada noche y yo te echaba dos y más Dice que estás feliz, te quieres casar Todavía piensas en mí, dime qué pasa Tú me mentiste, no me hablaste claro Me dolió tanto así como mataban a mi hermano a disparo Y todavía pregunta que por qué tan raro Tranquila charlatana que el karma se paga caro Tú crees que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asustes Me hizo brudería usted Tú crees que no sé lo que me hizo usted Me llenaste el corazón de embuste Me dijiste papi no te asustes Me hizo brudería usted El pa' la mano El pa' la mano El pa' la mano Tampoco la tola reje, Budazón baja en contraje pa' probar mi tigueraje. Dios me cuida y me proteje, no pueden con mi voltaje. Hablan mierda y si me monto, me suplican que les baje. El padre nunca te aleje, tampoco la tola reje. Budazón baja en contraje pa' probar mi tigueraje. Dios me cuida y me proteje, no pueden con mi voltaje. Hablan mierda y si me monto, me suplican que les baje. On the investigation, nigga, no puedo dormir. Me frenaron y le dije, no tengo na' que decir. Me trancaron sin prueba, yo sabía que iba a salir. El abogado estaba pago, nigga, y le dimos 8000. La kayak se corre, se corre, se corre. Me di en peine lleno y no fue pa' que lo ahorre. Mandamo' al menor pa' que te corre, ni tu madre te socorre. Mandamo' desde Torre, así que por tu vida corre. Que lo que tú vas a hacer es queque, se te va a meter un tembleque. Cuando encareta la saque y de plomo te forra el yaque. Yo si la corrí de vera, par de años en la nevera. Perdí mi juventud entera y nunca cogí la acera. Adicto a la carretera, ven y frena, tamo' afuera. Sin capucha o tú me vieras, retame, no te atrevieras. Mientras el dinero abunde, cuidao si te confundes. Ven frena pa' mi bloque, que a verpaso se te funde. Del padre nunca te aleje, tampoco la to' la deje. Budazón baja en contraje, pa' probar mi tigueraje. Dios me cuida y me protege, no pueden con mi voltaje. Hablan mierda y si me monto me suplican que les bajes. Del padre nunca te aleje, tampoco la to' la deje. Budazón baja en contraje, pa' probar mi tigueraje. Dios me cuida y me protege, no pueden con mi voltaje. Hablan mierda y si me monto me suplican que les bajes. Los monos es pa' seis. Me metí en un case sin tener mi face que les sorteé. Solo comentario que yo hice un atento, mayo 16. Renan a mi casa, tumbaron la puerta buscando una nueve. Cuando llegué a mi casa me encañonaron, ten cuidado si te mueves. Cargo de grado dos. Me hicieron una oferta, me bajan pa' Jucho y le dije que no. Que no voy a cambiar, vamos pa' Jucho que se joda a to'. Jucho que se joda a nadie pa' Jucho, no lo paga. We'll be all the time. 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 Ya no, we'll be all the time. Ya no, we'll be all the time. We'll be all the time. ¿Ya saben qué es lo que es? Nosotros formamos un movimiento aquí. Nos vamos a quedar contados. Pónganse las pilas, no contorras. Por el respeto lo vamos a hacer. Y el que no haga caso, le vamos a dar dos pescosas. Por el respeto. Queremos a todo el mundo aquí en todos los barrios. No le hagan caso a los demagogos ni a nada, que nosotros vamos a seguir rompiendo. Gracias a todo el mundo que vino, que yo no pude despedirme de ellos porque se fueron huyendo. Y la gente pidiendo fotos y que vainita y que uno no estrella ya. Según dicen que uno no estrella. Pero gracias a todo el mundo, estamos rompiendo por el respeto. Los tigres en España, gracias por el apoyo. Los tigres míos que están presos, gracias por el apoyo. Pues regalamos allá adentro, para afuera, para sus familiares. Gracias a todo el mundo que apoyó en esta vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.